Hola maestros, bienvenidos a este conversatorio, conversatorio donde vamos a hablar de todo lo que es instalación de revestimientos de grandes formatos. También vamos a hablar de esa evolución que han tenido los revestimientos, donde ya no encontramos esas piezas pequeñas, encontramos piezas de grandes formatos. A todos bienvenidos, vamos a iniciar con tres temas el día de hoy. El primero es por qué los materiales y revestimientos de corona son superiores y qué atributos nos están entregando al momento de entregar nuestras obras. El segundo, ese paso a paso de la instalación, esto es muy vital para que lo tengamos muy presente. Y el tercero, ese protocolo de instalación, el protocolo de instalación donde tenemos que tener en cuenta también esos mantenimientos que le vamos a recomendar a nuestros clientes al momento de realizar la instalación. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado, está Luis Fernando desde la ciudad de Bucaramanga. Lo tenemos como invitado el día de hoy. Hola Luis Fernando. Hernán, hola, ¿cómo están maestros? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, yo me autoinvité. Hernán, hazme un favor, necesito que tú me colabores. Soy enchapador, llevo rato enchapando, pero tengo un proyecto específico con un cliente y me hizo tres preguntas o me recomendó tres cosas y quiero que tú me colabores. La primera, el cliente quiere revestimientos novedosos. No sé qué novedad en estos días. La segunda, Hernán, el cliente quiere que los revestimientos le duren bastante. Yo sé que los revestimientos corona son súper durables, pero quiero que tú me digas por qué recomendar corona. Y tercero, que queden súper bien instalados. Yo me considero un muy buen instalador, pero puedo estar cometiendo algunos errores. Por favor, díame, Hernán, que eres tan amable. Ok, Luis, listo. Entonces, vamos a iniciar con tres preguntas. La primera pregunta que te voy a realizar es, ¿qué se va a enchapar? ¿Es una casa o es un local comercial? Hernán, es la casa del cliente. ¿Qué áreas se van a enchapar, Luis? El cliente desea enchapar todas las áreas interiores de su casa. No va a enchapar la fachada, no va a trabajar fachada porque eso lo hizo el año pasado. Los baños también los remodelados el año pasado y el patio tiene un proyecto grande. Entonces, todo lo que es en el interior de la casa, cocina, pasillos, alcobas, los halls, todos esos interiores, Hernán. Ok, entonces lo que me dices es todo de uso interior. Algo para preguntarle al cliente, no sé si tienes esta, pronto esta recomendación. El revestimiento que quiere el cliente es brillante o mate. Uy, Hernán, la verdad deja mi busco, no me acuerdo. ¿Por qué es tan importante esa pregunta, Hernán? Bueno, aquí, dependiendo del gusto del cliente, entonces esto tenemos que preguntarlo porque resulta que entre la evolución que hemos tenido en todo lo que es diseños de revestimiento, no solamente encontramos revestimientos brillantes, sino también encontramos revestimientos mate. Cuando hablamos de esa novedad, que el cliente quiere algo novedoso, pues podríamos dar una especificación. No sé si tienes el dato. Sí, Hernán, el cliente quiere revestimientos mate, pero aparte de eso, Hernán, recuerda, el cliente quiere revestimientos durables. Por ejemplo, yo le dije al cliente que para que le durara, le recomendaba Tráfico 5. ¿Estuvo bien, Hernán? Bueno, aquí, Tráfico 5. Resulta que también la forma de especificar ha venido evolucionando, Luis Fer. Aquí nosotros no nos vamos por Tráfico 5, Tráfico 4. Hay una forma muy fácil de entender cuál es la resistencia que estamos buscando en los revestimientos. Nosotros aquí en Corona tenemos cuatro tipos de tráfico. Dos clasificados hacia las partes residenciales, entonces lo clasificamos así, un tráfico residencial o un tráfico comercial. Entonces, perfectamente lo podemos trabajar de esta manera. Tráfico residencial, entonces tenemos tráfico residencial moderado o tráfico residencial general, lo podríamos encontrar así, o tráficos comerciales, donde ya los llevamos a esos sitios donde necesito que haya, que tenga mayor resistencia por su tráfico. Tenemos incluso tráficos que pueden soportar hasta 5.000 personas a diario. En este caso hablamos de un tráfico comercial general, lo podríamos ver de esta manera. Me decías que tu cliente quiere un revestimiento mate. Pues te tengo una noticia, resulta que entre esa novedad encontramos que los revestimientos mate tienen mayor resistencia al tráfico. Entonces, novedad y resistencia, podríamos resaltar acá. No, Hernán, fantástico. Hernán, mira, me está quedando claro lo de los tráficos, no lo sabía, muchísimas gracias, pero Hernán, recuerda que el cliente quiere, el cliente está buscando que le dure bastante el piso. ¿Por qué recomendarle Corona, Hernán? ¿Me puedes indicar? Listo, entonces me voy con cinco recomendaciones que te voy a dar y vamos a resaltar por qué instalar con Corona. Uno, nos vamos a ir con la garantía. ¿Qué has escuchado de la garantía, Luis Fer? No, Hernán, la verdad no la tengo clara. No, no tengo una concesión de garantías. Ok, cuando hablamos de la garantía, y esto lo resaltamos nosotros porque conocemos muy bien de nuestros revestimientos. Revestimientos cerámicos, 10 años, revestimientos porcelánicos, 12 años de garantía. El segundo, tecnologías. ¿Sabías que Corona tiene tecnologías? No, no, nada. ¿Y eso qué es, Hernán? ¿Qué son las tecnologías? Las tecnologías. Entonces, nosotros aquí en este caso tenemos cinco tecnologías para pisos y dos tecnologías para muros, para paredes. Entonces, no sé si sabías de esto. No, Hernán, no, no las conocía para nada. ¿Y cuáles son las de piso, Hernán? Pues vamos con las de piso. Entonces, la primera hacia piso sería Cover Gloss. ¿Qué encontramos? ¿Qué son estas tecnologías? Le estamos dando atributos. En este caso, mejoramos todas las cualidades que podemos encontrar en los revestimientos, donde cada tecnología nos están dando esmaltes con mayor resistencia. Entonces, nos vamos con la primera. Cover Gloss, pisos más brillantes para tráficos comerciales. Esa es la primera. La segunda, perdura. Pisos con mayor resistencia al desgaste y al rayado con el pasar del tiempo. La segunda tecnología, pisos en ARD. Esas áreas donde va a tener exposición a la humedad, tenemos pisos con alta resistencia al deslizamiento. Minimiza ese riesgo de deslizamiento. La cuarta, duro piso. Pisos para tráficos comerciales con mayor resistencia y encontramos muy buenos diseños también en este tipo de tecnologías. Y uno quinto, que es bastante relevante también, tecnología porcelanato. ¿Qué quiere decir esto? Porcelanatos esmaltados con ultra resistencia, con resistencia a los impactos, a los rayones, a las manchas y a los ataques químicos. Esos son los cinco para pisos. Hernán, qué buena esa información. No la conocía. ¿Y para paredes qué tenemos? Sí, para paredes también tenemos tecnologías. Algo que buscamos en las paredes es que nos generen muy buen brillo. Y en este caso tenemos la tecnología Brillox. Paredes más brillantes con esmaltes, que se pueden decir que son más, tienen cargas más compactados y vienen más brillantes. Nos generan una sensación de amplitud y de muy buena limpieza. Y una segunda tecnología, también encontramos estabilidad dimensional. La estabilidad dimensional nos ayuda a que minimice las diferencias de los tamaños entre losa y losa. Esto nos funciona muy bien para nosotros los instaladores y para entregar unos trabajos muy bien enchapados en este caso. Hernán, muchas gracias por esa información. No la conocía. Hernán, ¿cuál sería el tercer factor importante? El tercero. Entonces ya lleva los dos primeros. Esa riqueza en el diseño. Entonces cuando hablamos de riqueza en diseño, nosotros resaltamos algo que se llama HD. Resulta que son revestimientos más reales. Resulta que por aquí tengo una piecita. Te voy a traer una piecita. Qué bueno, ¿no? Esta pieza que tenemos acá. Y te pregunto, ¿esta pieza qué parece? Hernán, eso parece madera. Para un índice de madera. Aquí en este caso, cuando hablamos de tecnología HD, estamos resaltando todas esas ventas, todas esas clientes que tienen la madera, donde traemos esa tecnología para que se vea muy real. Si tenemos las piezas de un mármol, las cortes de un mármol, de una piedra natural, pues eso es lo que queremos resaltar, que se vea muy real. Entonces traemos esa alta definición. Ok. También encontramos algo que se llaman caras diferenciadas. Las caras diferenciadas, resulta que cuando vas a ver una piedra, ¿has visto que las piedras tienen el mismo tamaño, o tienen el mismo diseño, o tienen el mismo color? No, Hernán, no. ¿Y cierto, maestro? No. Todo es diferente. ¿Con esta casa? La naturaleza, todo. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando simulamos la naturaleza, todo no va a quedar exactamente igual. No va a quedar el mismo patrón. Es lo que buscamos, que tenga un diferencial para que se vea muy real y simule todo lo que es la naturaleza. Para que lo tengas muy presente. Esa es la tercera, Luis Fer. No, fantástico. Oye, Hernán, tengo una inquietud con caras diferenciadas. Siempre me han dicho que eso es difícil de instalar, que eso hay que buscarle por detrás el zapatito, el número, la flecha. Eso es así de complejo, porque si es complejo, yo no me meto en eso. Sí, hay algo que nos han venido confundiendo con el tiempo, y esto lo vamos a aclarar también en este conversatorio, Luis Fer. Y es, entonces, clasificamos Caravella, Caramuro. En este caso, el Caramuro muchas veces nos han complicado y nos han dicho, nos han transmitido un tipo de información donde nos dicen que vienen unos números y que los números tienen que coincidir al momento de hacer la instalación. O vienen unas flechas y que las flechas tienen que quedar todas en el mismo sentido. Pues resulta que esto es más fácil de lo que estamos pensando en este caso. Y cuando hablamos de caras diferenciadas, lo que tengo que hacer es mezclar. Generar una mezcla como si fuera un collage donde me da esa riqueza visual, donde no voy a seguir un patrón donde la beta toda vaya a quedar al mismo sentido, sino entre más mezclado quede, muchísimo mejor. Entonces, para que lo tengas muy presente. Esto de los números son patrones de fabricación. Entonces, vienen así. Muchas gracias por tu consejo, porque creo que había perdido tiempo instalando revestimientos que eran de caras diferenciadas y me ponía con eso. Hernán, ¿cuál es el cuarto factor para tener en cuenta? El cuarto factor, en este caso estamos hablando de revestimientos de grandes tamaños. ¿Qué buscamos en los revestimientos de grandes tamaños? Que tengan muy buena planaridad. Entonces, en este caso, vemos también esta pieza, la vemos plana, que estamos buscando acá. Y esto, nosotros siendo muy honestos con todo esto, hay algo que estamos entregándole a nuestros clientes. Estamos minimizando ese riesgo de que haya una ondulación o barrigas, que en algunos casos llaman, o lo que llamamos esos alabeos convexos o concavos. Perfectamente, nuestros revestimientos son los más planos que podemos encontrar, pero ellos se asumen a esta norma donde minimiza ese riesgo. Y una recomendación de instalación, que más adelante la vamos a ver, cómo se tiene que trabar este tipo de revestimientos. ¿Listo? Para que lo tengas muy presente. Hernán, muchísimas gracias. Oye, Hernán, ¿y cuál es la quinta y última punto para tener en cuenta? ¿Por qué Corona es lo mejor? Dímelo. Entonces, en este caso, vamos al quinto punto. Entonces, el respaldo. No sé si has escuchado algo que Corona, tenemos un respaldo de marca. Hernán, sí, pero no lo conozco. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es? Ese respaldo de marca que te hacía el comentario ahora, resulta que tenemos 10 años de garantía, los 12 años de garantía que hablábamos en el revestimiento. Pero, si unes ese matrimonio perfecto que sería Pegacor con revestimiento cerámico Corona, voy a tener una garantía íntegra. ¿Esa garantía íntegra de qué es? Que, en este caso, sea una garantía por la adherencia del revestimiento, donde vas a tener una garantía de por vida de que no se va a levantar el revestimiento. Entonces, recuerda esas 5 novedades, estos 5 atributos que podríamos resaltar en los revestimientos de Corona. Hernán, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Salgo a comprar revestimientos de una vez porque necesito empezar a trabajar y a comprar Pegacor porque es que quiero que el cliente tenga esa garantía por vida. Hernán, muchas gracias. Voy a ir a comprar y lo vemos en un segundo, Hernán. Y te puedes dirigir a un punto home center, un punto constructor. Claro, allá consigo todo. Hernán, ya voy a comprar y listo. Ya nos vemos nuevamente, Luis Fer. Listo, Hernán, gracias. Hola, Luis Fer, ¿cómo te fue en home center? No, Hernán, te cuento, me fue fantástico, Hernán. Mira, ya compré el revestimiento, Hernán. Ya compré el revestimiento. Compré el pegante. Oye, Hernán, ¿sabes algo? Cuando estaban hablando de pegantes, me hicieron unas preguntas, cuando pregunté el pegante, me hicieron unas preguntas que nunca antes me habían hecho. Y yo quedé, te comento cuáles fueron. Me preguntaron, ¿dónde iba a instalar el revestimiento? ¿Sobre qué lo iba a instalar y qué iba a instalar? Nunca me habían hecho esas preguntas, Hernán. Entonces, ¿qué respondí? Yo respondí, voy a instalar en un interior, ¿dónde? En el interior de una casa de un cliente. ¿Sobre qué? Sobre una plantilla de nivelación, mortero o contramiso, como se llame. ¿Y qué? Revestimiento cerámico. Me recomendaron el pegacor interiores. Hernán, yo jamás pensé que el pegacor tuviera tantas líneas de pegante. Sí, Luis Fer, encontramos 12 referencias de pegante, dependiendo la necesidad. En este caso, donde lo voy a enchapar, igual la construcción ha venido cambiando y no solamente encontramos morteros, también encontramos diferentes tipos de superficies, láminas de drywall, láminas de fibrocemento, donde podemos enchapar o condiciones extremas como una piscina o como incluso una fachada. Entonces, los podemos referenciar de esta manera. Entonces, pegacor interior, como su nombre lo dice, para uso interior. Pegacor donde necesito subir un poco más la resistencia a la humedad, pegacor max, me funciona muy bien. O para revestimientos especiales como el porcelanato, si voy a revestir una fachada, pegacor flex, o si voy a revestir una piscina, también vamos a encontrar este pegacor flex. O muy importante, algo que nos ha llevado hoy es las superficies, como la lámina de fibrocemento, donde tenemos pegacor hasta lista, también nos funciona muy bien. Hernán, yo quedé maravillado. Bueno, Hernán, entonces te comento. Ya tengo el pegante, mire, maestro, ya compré. Ya compré el pegante pegacor. Me hablaron también de la garantía suplementaria. Fantástico. Compré el pegante pegacor. Ya tengo el revestimiento, ya estoy listo. ¿Cierto? Ya estoy listo. Ya terminé. Luis Fer, ¿y la boquilla? Ay, hermano. No, no se preocupe, Hernán. Yo tengo boquillas de esas baratitas que yo tengo por ahí. Esas son muy económicas. Pero en boquillo con ellas, ¿sabes? Luis Fer, ¿de verdad le vas a dar acabado al revestimiento después de esta especificación de pegante? Especificación de revestimiento. Le vas a colocar cualquier boquilla sabiendo que la boquilla va a quedar muy visual. ¿Saben qué, maestro? Sí, Hernán, tienes razón. Ahí yo las puedo estar embarrando totalmente. ¿Sabe qué, Hernán? ¿Qué boquilla me recomiendas así rápido para pedirla por Home Center? Porque tengo un punto a favor con Home Center. Puedo pedir por teléfono y hago la compra ahí rápida. ¿Qué boquilla me recomiendas, Hernán? En este caso, tenemos con color Max, te funcionaría muy bien. O con color punta estrecha, también te podría funcionar. Me gusta el con color Max, porque me lo recomendaron. Entonces, háblenle a los maestros lo más importante, boquillas en 10 segundos. Mientras hago la llamadita, eso me atiende rápido y voy a pedir el con color Max. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, yo por aquí tengo algo y es, con color junta estrecha, tengo también con color Max, la tengo por aquí. Tengo con color antimanchas, estas que tenemos aquí. Entonces, mientras que Luis Fer vuelve de hacer la llamada, vamos a hablar un poco. Entonces, boquillas cementicias, aquí en esta boquilla tienen muy buena resistencia, boquillas que las puedo instalar en juntas de entre 1 a 5 milímetros, perfectamente funciona. 12 colores de referencia, donde podemos utilizarla en diferentes revestimientos dependiendo del color. Si estoy buscando una mayor resistencia, entonces nos vamos con color Max. Tiene resistencia incluso a el agua o al aceite, lo podemos también recomendar. Esta boquilla la puedo instalar en juntas entre 1 a 12 milímetros, perfectamente también funciona de esta manera. O tenemos la cementicia, que esta es una boquilla de alta resistencia, que incluso la podemos utilizar en piscinas, en fachadas, se ajusta perfectamente y tiene una ultra resistencia. Para que lo tenga buen presente. Hernán, te comento, ya, me van a enviar con color Max, del color acorde. Entonces, voy a la fija con el con color Max. ¿Listo, Hernán? Ok, listo, Luis Fer. Bueno, Hernán, entonces, mira, estoy listo. Oye, Hernán, voy a empezar a enchapar, pero quiero, yo seguí las recomendaciones que tú me diste respecto al mortero. Ya tengo el mortero listo, por aquí tengo una muestra de mortero. Ya tengo el mortero listo, el mortero ya praguó los 28 días, que tú me recomendaste, y el mortero está dilatado contra las paredes, contra las columnas y contra las escaleras, con eso que ustedes llaman dilatación perimetral. Pero, Hernán, yo necesito que, por favor, tú les informes a los maestros esas recomendaciones que me diste y, sobre todo, la dilatación perimetral, porque es algo que yo ni por la mente lo había hecho, no la tenía clara. Entonces, por favor, Hernán. Listo, Luis Fer, mira, tengo aquí esta maquetica y muy bueno para todos los maestros que están conectados en este momento. Y hay algo que me va a acercar aquí a la cámara. Entonces, creo que lo alcanzas a ver ahí, ¿verdad, Luis Fer? Sí, está súper, Hernán. Ahí estoy viendo súper bien. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es una maqueta donde estamos simulando un muro y un piso. En este caso estamos hablando de una losa de concreto y el muro, que lo vemos aquí de esta forma. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Uno, voy a armar la maqueta y vamos a ver esto. El mortero, este mortero que ustedes están viendo, mortero alistado, entonces lo podemos ver así de esta forma. Tengo que dejarlo dilatado, no tiene que quedar totalmente ligado al muro. Si se dan cuenta, tiene un espacio, tiene una cavidad. ¿Esto con qué fin? Resulta que si hay un movimiento estructural, los pisos se mueven de una manera y las paredes se mueven de otra forma. ¿Qué estoy minimizando acá? El riesgo de que si lo dejo totalmente a tope, haya un movimiento y pueda levantarse las piezas. Entonces, lo voy a dejar dilatado, así como lo están viendo ustedes acá. La recomendación son ocho milímetros. Esto, cuando vaya a colocar el guardascobas, se disimula totalmente. Y recomendamos que en algunos sitios podemos colocar este cordón de sellalón. Perfectamente lo puedo hacer así de esta manera. Hernán, muchas gracias por ese consejo que me diste. Te soy sincero, nunca lo había hecho y por eso es que alguna vez, a mí me pasó, en que los revestimientos tendían a colapsar y yo no entendía el porqué. Claro, yo dejaba el mortero chocando contra la pared. Un error. Listo. Hernán y maestro, les comento. Entonces, ya tengo el mortero listo, Hernán. Ya estoy bien. Entonces, voy a preparar el pegante. Entonces, por favor, fíjense en cuenta cómo yo preparo el pegante. Aquí tengo mi bolsa de pegador interiores. Aquí tengo el agua. Aquí tengo el recipiente donde voy a preparar el pegante. Entonces, voy a prepararlo, Hernán. Mira, yo saco mi amigo el palustre. Ah, este palustre es una belleza. Entonces, yo voy a sacar mi amigo el palustre. Voy a sacar aquí el pegante. Voy a echar pegante en este balde. Sí. Luis Fer, ¿cómo estás haciendo la dosificación? Aquí hay dos errores ya. ¿Cómo así? Es que eso se dosifica y ¿dónde dice que hay que dosificar, Hernán? Claro, Luis Fer, mira la bolsa. Detrás de la bolsa se indican todas las recomendaciones. Permíteme un segundito. Me pongo mis gafas porque sin gafas, Hernán, mal. A ver, voy a mover estos tarritos de acá porque tal parece la estaba haciendo mal. Un momento. Entonces, saquemos esto de acá. Perfecto, Hernán. A ver, estoy revisando la bolsa. Ay, Hernán, tienes razón. Aquí habla de la dosificación. Sí, señor, tienes toda la razón. Mira, aquí dice preparación de pegacor. Dosifique seis y media partes de pegacor por dos partes de agua. Agregue el pegacor al agua. Luego deje reposar de diez a quince minutos y vuelve a mezclar. Hernán, me perdí. No entiendo la parte de la dosificación, por favor, me imagino que los maestros tampoco. Por favor, explíjanos qué es ese cuento de dosificación y si puedes preparar pegante, te lo agradezco para que nos enseñes. Listo, Luis. Pero entonces, algo que encontramos acá, y esto para que lo tengamos también muy presente, y es la dosificación. Uno, ese error que estabas cometiendo, lo estamos haciendo en un balde pequeño, pero cuando lo llevamos a una, en este caso, una batea, un balde más grande, uno, lo primero que tengo que colocar es el agua y después de eso voy a colocar el polvo. ¿Para qué? Para que se facilite esa mezcla. Entonces, esto para que lo empecemos a realizar de esta forma. La dosificación. Resulta que muchas veces decimos, no, yo quiero que quede un poco más líquido el pegante o quiero que quede más espeso. No, él tiene una dosificación. ¿Y cuál es? Seis partes y media por dos de agua. Esa es la dosificación que tenemos que darle. ¿Para qué? Para no afectar el ligante. Entre más agua le coloque un pegante, pues, ¿qué voy a hacer? Le voy a bajar la resistencia y le voy a bajar la adherencia. Esto pasaría con todos los pegantes. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, vamos a iniciar esa dosificación. Seis partes por uno, Luis Fer. Entonces, no sé si vamos preparando aquí. Listo. Hernán, dale. Enséñanos, por favor. Yo tengo, ¿cómo es que se aplica entonces? Si eres tan amable. Seis y media partes. Aquí vas a trabajar entonces tres por uno. Para que me dé más o menos seis y media por dos, ¿cierto? Y aproximadamente también lo podemos dar. Entonces, sería tres y medio por una. También lo podemos trabajar perfectamente. Te comento, yo ya estaba escuchándose y estaba haciendo una mezcla y ya tengo una mezcla casi lista de pegantes. Aquí tengo una mezcla. Aquí, ¿qué dice? Apliqué primero el agua. Luego le apliqué el pegante teniendo en cuenta la dosificación. ¿Sí, Hernán? Maestros. Luego dejé, lo mezclé muy bien. Importante mezclarlo muy bien. Luego lo dejé fraguar de diez a quince minutos y lo volví a mezclar. Voy a volver a mezclar porque puede ser que haya quedado algún grumito o algo y con esto generó mayor homogenización de la mezcla y uno los aditivos. ¿Cierto, Hernán? ¿Voy bien, Hernán? ¿Me dices? Vamos hasta ahí porque hay que dejar que el pegante tome como ese efecto. Esos cinco minuticos que dejamos ahí, pero no es que nos quedemos quietos. Ese es el punto donde tenemos, ese es el punto que se le tiene que dar al pegante. Así como los tablas. Ah, fantástico, Hernán. Entonces voy a utilizar mi plantilla y voy a empezar a aplicar pegante. Tú me dices si estoy cometiendo errores o algo, por favor, Hernán. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí mi plantilla. Mi plantilla. Esta es una plantilla de pruebas para este ejercicio. Hernán, yo voy a empezar a aplicar pegante. De una, Hernán. Listo, pero algo que estoy viendo que lo estás haciendo con el palustre. Hay que tener en cuenta que esto lo hacemos con una llana dentada. Esto también ha ido evolucionando en la herramienta. O sea, que yo el pegante no lo aplico así de una vez y coloco, porque yo generalmente hago esto y encima coloco el revestimiento. ¿Así no debe ser? No, esa no es la forma. Tenemos que tener herramienta indicada. ¿Tienes una llana dentada? Sí, Hernán. Yo tengo mi compañera fiel. Maestro, tengo mi compañera fiel. Yo tengo mi llanita dentada. Mire qué linda. La tengo hace 15 años. Es la que empleo casi siempre para todas las instalaciones. Y sin importar el formato, es la que siempre empleo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo voy con ella? Mire, lo bien que creas. Esta tiene la venta, pero tienes que tener muy presente. Al cliente, ¿qué tamaño de revestimiento le vas a instalar? ¿Cómo así? ¿Y eso es donde lo encuentro yo, Hernán? Y esto tiene un tamaño. Recuerda que estábamos hablando de gran formato. ¿Qué tamaño más o menos vas a instalarle al cliente? Es ese formato grande que tú me recomendaste de 20 por 90 centímetros, Hernán. De 20 por 90. Entonces, hay algo que tenemos que tener también muy presente y es esta herramienta de diente pequeño viene para formatos pequeños. En este caso, necesitas un formato, una llana de un diente más grande. Podría ser una de 10 por 10 o una 12 por 12. Perfectamente. ¿Y esa información dónde la consigo? También en la bolsa. Nuevamente, entonces, te voy a compartir mi bolsa. Aquí también encontramos la bolsa. Ahí en esta parte, dice en la parte inferior, en el reverso. Dice el tamaño del diente y el tamaño del formato. Estamos hablando de formatos mayores a 60 por 60. El diente tiene que ser de 12 por 12. Esa es la recomendación. No, Hernán. Fantástico. Aquí le enseñan a uno todo. Oye, Hernán, y algo adicional. El consumo. Oiga, por algo era que yo le decía al asesor de home center que yo necesitaba 5 kilos por metro cuadrado. Él me decía, no, eso depende del formato. Claro, aquí veo que el consumo varía dependiendo lo grande que es el revecimiento, ¿no? Yo siempre entendía al señor. Claro, yo estoy acostumbrado siempre a 5 kilos por metro cuadrado y compré 7 kilos por metro cuadrado. Qué chévere. Toda la información la trae la bolsa. Esto lo trae el reverso. Totalmente lo podemos encontrar. Y también para que lo tengamos, lo recordemos, es dependiendo del tamaño necesito un cojín de adherencia superior. Entonces puede ser un revestimiento pequeño, pues necesito un cojín más delgado. Un revestimiento más grande, pues necesito un cojín un poco más grueso. Bueno, Hernán, voy a continuar. Entonces voy a aplicar aquí el pegante. Sí. Y voy a emplear la llana como siempre la he empleado. Por favor, necesito es para que tú, para alinear conocimientos. Porque recuerda que el cliente está esperando la mejor instalación. Por favor, corrígeme si estoy haciendo mal las cosas. ¿Vale? Listo. Entonces yo tomo y distribuyo. Luego tomo con la parte dentada y empiezo a hacer los surfos a mi gusto. Mira qué bonitos esos surfos. Mira, mira. Mira tan lindo que quedaron. Hernán. Ojo con esto. Esa es la forma como se instalaban anteriormente pisos en vinizol. Se pasaba la llana dentada en todos los sentidos. Como en este caso estamos instalando un revestimiento cerámico. La llana dentada se pasa hacia un solo lado. Entonces, ¿de qué manera? Por favor, Hernán, si tú me puedes guiar, te lo agradezco. Entonces, uno, ya cambiamos la llana dentada. Esta llana dentada tiene un diente un poco más grueso. Tiene mayor caridad, mayor. Sería más generoso al momento de colocar el pegante. La llana la voy a pasar en un solo sentido. Entonces, ¿qué estabas haciendo? La estabas pasando y distribuyendo en diferentes sentidos. Aquí la voy a pasar hacia un solo lado. Esto con el fin de que cuando vayamos a sentar la pieza, entonces, en la misma dirección que colocamos los surfos, vamos a dejar caer la pieza y van a salir las cámaras de aire. Con esto, garantizamos de que no van a quedar esos espacios donde no va a quedar pegante y en algunos casos podría romperse la pieza. Hernán, entonces voy a hacerlo y tú me dices si lo estoy haciendo bien. Como es una pieza rectangular. Esto es una maqueta de la pieza rectangular. Estoy aprendiendo, tú me estás ayudando. Esto es una maquetica de la pieza rectangular. Entonces, los surcos, si la pieza va así, los surcos van a ir en sentido contrario. Entendí, ¿cierto? Sí, entonces, la pieza y esta pieza que tienes ahí, esta pieza es una pieza rectangular. La pieza rectangular, entonces voy a hacer el paso de los dientes, de la estría y lo voy a hacer por el lado más corto. No lo voy a coger por el lado más largo. Lo voy a hacer por el lado más corto. A ver, Hernán, entonces tú me dices si lo estoy haciendo bien. Trazo la estría. Sí. Voy a dejar aquí esto y descargo esto en este sentido. Exacto. Bueno, eso nos ayudan a que salga el aire. Perfecto, eso es. Y luego muevo el revestimiento para generar. Destruyendo la estría. En este caso tengo que empezar a destruir la estría. La estría para... Y para nivelar el revestimiento, pues yo tomo mi palustrico y le doy con el palustrico para poderlo nivelar. No. En este caso necesitamos el mazo de goma. El mazo de goma es el que no nos va a dejar ese caso puntual, no nos va a hacer, no nos va a ejercer esa presión puntual, sino expande ese, ese golpe que le estamos dando al revestimiento. Tú me estás hablando de esta herramienta, ¿cierto? Esta herramienta, el mazo de goma. Yo la tenía guardada, imagínense, la tenía guardada y utilizando el palustre puedo llegar a generar micro, micro fisuritas. Entonces más bien con el mazo de goma. Bueno, Hernán, voy bien. Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos muy bien. Ya iniciamos con esta herencia. Ahora, los revestimientos que compré son rectificados, Hernán. Yo los pedí rectificados porque el cliente quiere rectificados y también porque el cliente me dice que el revestimiento lo quiere a tope y el revestimiento va a quedar trabado. Entonces, Hernán, yo que me imagino, yo voy a colocar el revestimiento a 40, a 50, así como una traba ladrillo, mire qué lindo que se ve. Y lo voy a dejar bien pegadito el uno contra el otro porque el cliente me lo pide así, Hernán. Muy bien. En este caso no, y tienes que aclararle algo al cliente. Esto te va a cerciorar y te va a dar esa, esa... Podríamos dar una recomendación al momento de hacer esa instalación. Y uno, tenemos que dejar dilatado, necesariamente se tiene que dejar dilatado. No puedes dejar totalmente a tope el revestimiento. ¿Esto por qué? También por el movimiento estructural. Y dos, no se va a dejar a un 50%. Te recomiendo estas crucetas. Veo que las conoces o te las recomendaron en Home Center. La verdad, Hernán, me las vendieron. Yo no las quería porque yo generalmente utilizo palillos o utilizo esta cintica para sunchar y yo estoy acostumbrado a eso. Pero el asesor de Home Center siempre me recomendó, mire, don Fernando, se necesita las cruceticas. Y yo le decía, pues véndame las de un milímetro. Y él me decía, no, le vendo las de dos milímetros para revestimientos rectificados. ¿Fernán, estuvo bien ahí lo del asesor? Y creo que sí, ¿no? Aquí en este caso es un revestimiento rectificado y tienes que colocarle crucetas mínimo de dos. Si las puedes recomendar, incluso un poco más amplias, perfectamente lo podríamos hacer. Entonces, de mínimo de dos o tres milímetros en un revestimiento convencional. También lo podemos destacar. Hernán, y si te entendí, entonces, esta traba, si no, si no debe ser. Ese es el segundo error que estabas cometiendo. Entonces, uno, ya la cruceta y dos, cuando voy a instalar este este revestimiento rectangular, no lo puedo colocar trabado al cincuenta por ciento. Tengo que colocarlo aproximadamente en un veinte por ciento. ¿Esto con qué? Con el fin de minimizar ese garrete o ese tropezón o esa barriga que podría, se podría generar. Nosotros somos muy planos, pero con esto aseguramos de que nos quede mejor planaridad. Entonces, recuerda, un ejemplo, ¿cuánto mide la pieza que compraste? Noventa centímetros, Hernán. Listo, noventa centímetros de largo. Entonces, vas a dividir esto en cinco partes. ¿Por qué en cinco partes? Porque vamos a sacar ese veinte por ciento, te va a dar dieciocho centímetros. Eso es lo que vas a dejar remontada una pieza a la otra. Entonces, para que lo tengas muy presente. Hernán, y estoy más que seguro que esa medida solo la tengo que hacer la primera vez porque ahí en adelante todo va a quedar con esa misma diferencia, ¿cierto? Sí, incluso esas colas, esa cola que cortaste al inicio, te va a funcionar al final. Perfectamente te va a funcionar de esa manera. Hernán, pero eso era que te necesitaba porque es que tú me guías bien, es que hay cosas que yo no las tengo alineadas y como hablábamos, todo está evolucionando hasta esto, démonos cuenta, qué problema. Pero bueno, listo. Chévere, Hernán. Entonces, mira, ya puse aquí la dilatación y todo lo demás. Oye, Hernán, tengo una inquietud. Mira, yo preparé poquitico pegante, preparé poquitico pegante. Sí. Es que yo tenía un problema con el pegante. Siempre que preparaba bastante, el pegante se me ponía piedra en nada, se fraguaba en nada. Entonces, pues, así que me voy a sacar un poquito. Sí, esa es una de las características que encuentras en Pegacor. Pegacor puedes preparar mayor cantidad, puede durar hasta dos horas en el balde y no va a secarse. O sea, dos horas es un tiempo generoso. Incluso puedes extender más cantidad de pegante y en 20 minutos puedes, tienes hasta 20 minutos para reajustar la pieza. Perfectamente, pues, aplica así de esta manera. Para que lo tengas muy presente. ¿Por qué? No sé qué pasaba con los pegantes que estabas trabajando antes. ¿Preparabas harto o preparabas poquito? No, Hernán. Preparaba poquito. La verdad es que los pegantes, por lo que me explicó el señor de Home Center, esos pegantes ni siquiera cumplían normas, es que una norma 60-50. Son pegantes de bajo costo y claro, pues, no se volvía a piedra en nada y cuando lo extendía con la llana, pues, tenía que instalar rápido porque si no también se secaba y tenía que perder toda esa, toda esa aplicación. Y claro, lo que tú me dices es fantástico porque me va a rendir mucho más el trabajo. Que se comete también bastante y es colocarle más agua al pegante cuando supuestamente se está pegando, cuando se está secando. ¿Qué sucede con esto? Pues, estaríamos dañando la adherencia. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, Hernán, estoy instalando el revestimiento. Entonces, ya le digo a la gente que pilas que empecemos a instalar con todas las recomendaciones que tú me dices, dilataciones y todo lo demás. Hernán, termino de instalar el revestimiento hoy. Digamos que termine ahoritica en una hora, cinco de la tarde. ¿A qué horas puedo empezar a emboquillar ese revestimiento? Muy buena la pregunta. Y esto, para resaltarlo también, tienes que emboquillar después de que haya pasado veinticuatro horas. Resulta que el revestimiento empieza a secar de afuera hacia adentro. Entonces, el pegante empieza a secar de afuera hacia adentro. Él necesita respirar. ¿Por dónde va a respirar? Por las juntas. En este caso, si vas a colocar una boquilla y la colocas antes de esas veinticuatro horas, la boquilla tiende a mancharse. Entonces, esa es una de las recomendaciones, veinticuatro horas. También para que lo tengas muy presente. Y esas veinticuatro horas es cuando ya puede empezar a pisar sobre el revestimiento. Hay uno de los errores que se está cometiendo y es, ah, se me quedó la herramienta, se me quedó el palustre al lado de allá. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a pisar la superficie y resulta que las piezas se pueden empezar a bajar. Esto genera garretes o tropezones, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo, Luis? No, Hernán, fantástico, Hernán. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ya pasaron veinticuatro horas. Voy a preparar el Concolor. Me llegó el Concolor. Me llegó el Concolor Max que habíamos pedido. Oiga, maestro, ¿sí ve? Entonces, por aquí tengo mi cajita de Concolor. Ya llegó el Concolor Max y no voy a cometer errores otra vez en el proceso de preparación, porque yo también tenía ese error, Hernán, te comento y maestros, en que el Concolor también lo preparaba igual que el pegante. Primero el polvo, luego le echaba el agua, luego mezclaba y como yo asumía. Entonces, como generalmente dejaba las piezas muy a tope, lo dejaba muy aguado para que tratara de penetrar, pero perdía, me imagino, Hernán, me dirás, perdía resistencia, ¿cierto? Sí, entonces, en este caso, lo primero que tienes que hacer, y esto, es retirar esos residuos de pegante que quedaron entre la junta. Hernán, eso no me la sabía, Hernán. O sea, que primero tengo que retirar todos los residuos de pegante que quedaron en medio. Sí, estos residuos de pegante. Entonces, nosotros tenemos aquí una herramienta que se llama el rascador de juntas. Es esto que están viendo ustedes acá. Esto nos facilita este trabajo y también, ahorita que me decías, no, es que quiero dejarlo totalmente a tope. Pues resulta que cuando lo dejo a tope, ni siquiera puedo generar una limpieza entre esas juntas. Entonces, para que lo tengas muy presente, tenemos que hacer esa limpieza. Aquí tenemos el rascador de juntas y esa es una de las recomendaciones. ¿Qué pasa si no hago esa limpieza? Pues resulta que las boquillas tenderían a tener cambios de tonalidad. ¿Por qué? Porque van a quedar en espesores, un poco más gruesos, y en otros sitios van a quedar un poco más delgadas. Entonces, esa es una de las recomendaciones. ¿Listo? Hernán, ya entiendo por qué es que después de emboquillar, siempre los concolores se veían, esas líneas de boquillas se veían unas más oscuras y otras más claras, y yo decía, no, es que ese producto salió malo. Claro, es que yo no empleaba mi rascador para poder limpiar, barrer y luego sí emboquillar. Oye, Hernán, eso no me la sabía. Pero bueno, Hernán, ¿hay algo más? No, esto para que lo tengas en cuenta también, pasa y se recomienda en boquillas de color. ¿Por qué no se hacía tanto antes? Porque nos limitábamos a un solo producto, y era el cemento blanco. Cemento blanco se tiende a manchar muy rápido y, pues, él finalmente no es que de esa apariencia estética que queremos darle con una boquilla que sería un acabado en color. Bueno, yo les voy a mostrar algo aquí, y les voy a mostrar algo, Luisfer, también, y es, voy a levantar un poco aquí la maqueta, y es esto que ustedes están viendo. Esto que se está haciendo acá es esa instalación trabada, que era la que te comentaba ahora. Entonces, ¿cuánto dejamos trabado aquí esto? Entonces, ¿cuánto fue que dijimos? Un 20%. Si se dan cuenta, no quedó trabado al 50%, entonces, perfectamente, viene de esta manera. Ya tengo instalado, y ahora vamos a colocar la boquilla. Te voy a indicar en este tablero de qué manera colocamos la boquilla. ¿Listo? Y aquí la tengo estable 24 horas. Hernán, Hernán, yo tengo mi herramienta para emboquillar. Miren, yo la presento, Hernán. Miren, miren, lisa, miren. ¿Esa no sirve para emboquillar, Hernán? No, esa espátula, y mira que la utilizan bastante en la obra, pero no se recomienda para emboquillar. ¿Por qué? Porque muchas veces, los he visto, que se hace la instalación y empieza a rayar la boquilla, o puede dañar incluso el revestimiento. Se puede dañar el revestimiento. Oye, algo que he visto, colocan bastante boquilla, la dejan de un día para el otro, y al otro día empiezan a darle lija al piso. Imagínate lo que le puede pasar a un piso nuevo, piso que quiero presentarlo muy bien. En algunos casos, los abrasivos son tan gruesos que puede dañar el revestimiento. No, Hernán, terrible. Hernán, entonces, por favor, ilústranos a los maestros que están viendo este video cómo es la forma correcta de aplicar la boquilla y qué herramienta es la que tú recomiendas para aplicar la boquilla. La verdad, no la conozco. Listo. Luis, te invito a que cojas la caja, esa cajita que tienes ahí, de color Max. Listo. De lateral vas a encontrar las indicaciones. En el lateral vas a encontrar las indicaciones. ¿Te las leo, Hernán? Sí, por favor, me vas guiando aquí y vamos a ver de qué manera. Listo, vamos a dar una dosificación. Ahí habla de una dosificación. Sí, señor. Mire, maestro, la caja dice todo, todo, todo y todo lo dice. Mire, dosificación. Tres partes de con color por una parte de agua. Tres partes de con color por una de agua. Listo. Yo voy a traer por aquí la bolsita de con color de la caja. Entonces, nos vamos. Primero, ¿qué te recomiendo ahorita? ¿Primero el agua o el polvo? No, primero el agua y luego el polvo para minimizar grumos. Listo. Entonces, nos vamos con una dosificación. En este caso, entonces, una de agua. ¿Por cuántas fue que me dijiste de polvo? Por tres. Listo. Entonces, aquí voy alistando entonces la primera. Voy en la segunda. Y una recomendación para que se les facilite al momento de preparar. Entonces, con estas dos inicio esa mezcla. Entonces, empiezo acá a homogenizar la boquilla. Entonces, empiezo a hacerlo así de esta manera. Con eso se me facilita. Lo estamos haciendo pequeño, pero aplica, pues, para todos los morteros. Es una forma fácil de empezar a mezclar. Listo. Ya mezclé aquí muy bien. Vamos en dos y vamos a colocarle una tercera. Entonces, recuerden que es esas tres partes. Entonces, voy a colocar esa dosificación acá y empiezo a mezclar nuevamente. Aquí lo que buscamos. Tengo un gris claro. Este es el color gris claro. Dime, Luis Fer. Hernán, mientras tú estás mezclando, hay algo que me llama la atención que pasa igual que con el pegante. Dice, deje reposar de dos a tres minutos y luego vuelvo a mezclar. Oiga, yo nunca hacía eso, Hernán. Sí, esto es como todos los adhesivos. Tú vas a encontrar todos los adhesivos, vas a encontrar algo y es, hay que dejarlo reposar a la temperatura ambiente. Hay que dejar un tiempo. Pero muchas veces, ¿cuál es el comentario que me han hecho? Uy, pero es que si yo dejo reposar eso, pues resulta que mientras tanto que voy haciendo, yo lo que necesito es entregar rápido mi obra. Pues resulta que lo que les decía ahora, mientras que yo dejo que repose, lo que puedo estar haciendo es generando una limpieza en los revestimientos. Vamos a hacer todo esto. Y una recomendación, también podemos utilizar una brochita o podemos utilizar una escoba para limpiar entre las juntas. Esto, mientras que va tomando ese efecto la boquilla. ¿Listo? Ya tengo aquí la dos aplicaciones. Listo, Hernán. ¿Y cuál es la famosa herramienta que tú nos recomiendas para generar esa muy buena aplicación de la boquilla, Hernán? Aquí tenemos dos tipos de herramientas, entonces, espátula plástica y la llana termoflex. Ustedes mismos se van a dar cuenta de cuál es la diferencia. Yo voy a hacer aquí la limpieza, tal cual como les estaba diciendo ahora. Voy a colocar, voy a hacerlo como se hace tradicionalmente. Esto ustedes lo realizan porque igual también es una forma de instalarlo y no les voy a decir que esté mal o que esté bien. Es una forma de instalar la boquilla. Listo, termino aquí y coloco la boquilla. Esto que están viendo ustedes acá, entonces coloco la boquilla y eso que ustedes ven, entonces hago la instalación. Esto lo estoy haciendo, lo general que he hecho siempre. En cuanto me demoro aquí enboquillando. Entonces, me doy cuenta que tú aplicas en la boquilla 45 grados y tratas de no ensuciar tanto el revestimiento. Fantástico, ¿no? Totalmente. Entonces, viene así de esta manera. Pulimos y todo esto. Bueno, esa es la forma convencional. Una de las recomendaciones, y hay algo que también, porque de esto se trata este conversatorio, de revisar cuál es la evolución que tenemos en todo lo que son los revestimientos. Ahora voy a aplicar boquilla, pero la voy a aplicar generosamente. ¿A qué estoy haciendo acá? Mira qué chévere. Mira, sobre el revestimiento, lo estoy haciendo a piso. También lo puedo llevar a muro. Perfectamente lo puedo hacer así, de esta manera. Tengo esta herramienta, se llama Llana Thermoplex. ¿Cuál es la diferencia? A esa herramienta que me mostrabas, metálica, no me va a dañar el revestimiento. Y dos, puedo aplicar en tramos cortos o en tramos largos. Cuando hablamos de tramos cortos, es hacerlo pequeñito, en esos espacios donde no alcanzo a llegar. Entonces, lo puedo hacer de esta manera. Pero aquí, ¿cómo lo quiero hacer? A tramos largos. Voy a retirar esto de aquí. Y voy a hacer la aplicación. Tal cual, quiero que lo vean allá. Entonces, voy a mostrar acá. Eso que ustedes están viendo. Estoy expandiendo. ¿De qué manera lo hago? Hago la aplicación del producto. Entonces, generosamente, la idea es que la boquilla llegue hasta la base del revestimiento. Esto que estamos haciendo. Y una de las ventajas que tienen, ahorita están viendo un poco ocultado acá, pero una de las ventajas que tiene que aplicar con esta herramienta es que aplica y limpia al mismo tiempo. Eso que ustedes gustan, aplico y limpio. Buenísimo. Mira, me gusta mucho la herramienta, Hernán. Sé que me va a rendir más la instalación, la aplicación de la boquilla, y sobre todo sé que va a quedar muy bien aplicada. Bueno, Hernán, termine de aplicar la boquilla. ¿En cuánto tiempo puede transitar la gente por encima de ella? Para decirle a quien es dueño de la casa, ¿cuándo puede empezar a caminar sobre ella? Aquí una recomendación. Igual, entonces, esto es un mortero. Después de 24 horas, también es la recomendación. Esto, que pasa en algunos sitios, y lo que hacen es, no, pues yo fácil, lo que hago es que coloco un plástico, coloco un cartón. Si coloco un plástico, no dejo que la boquilla seque lo tradicional, y lo que van a hacer es que se detiene ese secado. Y dos, le colocan un cartón. Cuando colocan el cartón, se empieza a pegar todos los residuos del cartón. La recomendación es, dejen respirar la boquilla 24 horas, y ahí sí ya pueden caminar sobre ella. Ah, pero es que yo quiero recubrirla con algo para que no se ensucie durante ese tiempo. Perfectamente lo pueden hacer con un cartón, o sea, lo pueden hacer con este tipo de cartón, pero después de las 24 horas. ¿Listo? Oye, Hernán, una pregunta. Y creo que con esto ya casi terminamos. Hernán, esto, lo primero que hace un cliente cuando uno le entrega la casa, ya enchapada y enboquillada, las 24 horas de boquilla, es que empiezan a lavar la casa y le empiezan a dar cepillo a la boquilla, y me he podido dar cuenta que la boquilla se suelta. ¿Eso es porque la boquilla está pasada? ¿Porque la boquilla venía de mala calidad? ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí, Hernán? Sí, acá hay una recomendación, y la boquilla, al tacto, pareciera que estuviera seca, pero ella tiene que tener algo, y es el curado. Ese curado se da después de los 7 días. O sea, después de esos 7 días, ya puedo empezar a hacer una limpieza inicial. ¿Con qué? Con agua, con ningún tipo de elemento abrasivo, y no con cloro, con ácido, nada de esto. Y después de 15 días o 20 días, ya sí puedo empezar a lavar, si necesito con algún tipo de material que tenga que remover algo más. Y hay algo que también te quería comentar, Luis Fer, para entregar las obras. Resulta que nosotros en Corona tenemos también unos productos de mantenimiento y para entrega de obra. No sé si los conocías. Hernán, la verdad, yo utilizo ácido muriático. Uy, no. Eso no es bueno. No, el ácido muriático, y mira que eso pasa mucho en obra. Ácido muriático con agua, y le echan un poquito de fabuloso para que huela rico. Pues resulta que esto empieza a deteriorar las boquillas, los productos cementicios, y el ácido ataca todos los productos de acabados finales. Entonces, una recomendación no es esto. Para eso, nosotros tenemos un producto que se llama, en este caso, este producto final de obra. El final de obra nos funciona muy bien para entregar la obra. No está atacando los productos, no les acaba el brillo, no les abre los foros. Entonces, perfectamente te funciona. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Después de esos 15 edictos que habíamos hablado ahora. Remover todos esos resultados, de pronto, de pegante, de cemento, o incluso de la pintura. Perfectamente funciona. Hernán, creo que con lo que me acabaste de orientar, voy a poder cumplir con las tres expectativas del cliente. Uno, me dijiste por qué Corona es la mejor opción para los proyectos. Me quedó clarito. Dos, me enseñaste y alineamos conceptos en el paso a paso de instalación ahora con estos nuevos formatos. Y tres, me hablaste de lo del mantenimiento y los errores que hay en mantenimiento, y me presentaste a ese limpiador final de obra. Fantástico. Cero ácido muriático, limpiador final de obra después de 15 días. Hernán, te lo súper agradezco, porque el cliente va a quedar satisfecho, y yo puedo garantizar mi trabajo, Hernán. Muy amable. Luis Fer, cada día ha evolucionado todo, la obra, ha evolucionado los revestimientos, y evoluciona hasta la forma de instalar, y si se dan cuenta, la herramienta también. A todos, muchas gracias por estar en este conversatorio. A Luis Fer, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos por ahí en otro conversatorio. Chao.